Soy Pedro, soy portugués y me dedico al mundo del arte y al mundo del medio rural. Cabello por Tengel en la ciudad para mí sería lo que es las personas, es decir, la gente. El concepto de comunidad, es decir, lo de todo lo que es asociativismo, agrupaciones vecinales, es decir, todas las actividades que se puedan hacer en la ciudad que parte desde la gente de la calle, es decir, desde grupos colectivos muy pequeños y que ese tipo de iniciativas yo creo que es lo que se debería proteger en una ciudad. Es decir, no me viene a la cabeza nada como muy concreto, me viene una idea que es una idea que, bueno, que la tenemos hoy por todos lados, que es la idea de la sostenibilidad, pero quería concretarla un poquito más, que sería, es decir, introducir en la ciudad el concepto de sostenibilidad, es decir, que se puedan ver cosas y más que ver, pues tocar y vivenciar cosas que nos hagan ver, a los que vivimos en la ciudad, de dónde viene la comida y de dónde van nuestros desechos. Es decir, que es algo que en la ciudad está oculta, no se ve, es decir, comemos y generamos residuos continuamente en unas cantidades que ni se nos lo pasa por la cabeza y es algo que pasas por una ciudad y no lo ves nunca, ni en cantidades, ni en variedades, ni nada. Es decir, ¿cómo se podría introducir esto en la ciudad? Es decir, ¿cómo podría yo en mi parque, en mi plaza, tener una tomatera o bien, yo qué sé, pues una iniciativa de un día, todos de mi calle, pues dejáramos la bolsa de basura por un día y posiblemente, pues para ver, ¿no? Cosas así. Entonces, introduciría un poco esta idea de que desde la ciudad se pudiera también gestionar este tipo de cosas, ¿no? Sernos conscientes de ello. ¿Qué sobra en la ciudad? Yo creo que sobra gente. Si aquí estaría... Es decir, hay zonas de las ciudades que están sobrepobladas. Yo creo que a nivel de sostenibilidad es imposible que podamos vivir con esta aglomeración. O sea, quitaría gente de la ciudad. Quizás otros modelos de habitación, pero quitaría. ¿Qué sobra.